Tantas son las almas Que se están perdiendo Y muchos con los brazos cruzados Gente con un llamado Se hacen de la vista larga Y siguen caminando como si nada Sé que esto te ha de estar doliendo Padre eterno Cuando muchos lo que buscan Es una posición Y para de llorar Porque yo sé la realidad Que son pocos los que en tu nombre Decían salir a pescar Deseo ser señor Pescador de hombres Aunque tenga que dejar Mi barca en la orilla del mar Deseo ser señor Pescador de hombres No tendré miedo a la orilla del mar Es que conmigo va el capitán Deseo ser señor Pescador de hombres Y decir lo mismo que ver Todo esto lo haré Y en tu nombre Y en tu nombre Si supieran Si supieran Al caer en tus sedes Están cayendo en Tus brazos Lo dejarían todo Y aceptarían el reto De ser de bendición A una nación por completo No se quedarían sentados En tu espada Escuchando tu voz Haciendo el llamar Para de llorar Porque yo sé la realidad Que son pocos los que en tu nombre Decían salir a pescar Deseo ser señor Pescador de hombres Aunque tenga que dejar Mi barca en la orilla del mar Deseo ser señor Pescador de hombres No tendré miedo a la orilla del mar Es que conmigo va el capitán Deseo ser señor Pescador de hombres Pescador de hombres Deseo ser Y poder decir lo mismo que te doy Todo esto lo haré Todo esto lo haré Y en tu nombre Todo esto lo haré Todo esto lo haré Todo esto lo haré Y en tu nombre Y en tu nombre Pescador de hombres Aunque tenga que dejar Señor Señor Mi barca en la orilla del mar Señor Deseo yo deseo Yo deseo Pescador de hombres Yo deseo De ser un pescador Y todo esto lo haré Todo esto lo haré Y en tu nombre Y en tu nombre Y en tu nombre Y en tu nombre Todo esto lo haré